La Tierra La Tierra es nuestro hogar y es muy hermosa. Pero, ¿qué está pasando con el ser humano? ¿Por qué le hacemos tanto daño? ¿Pero qué podemos hacer? Estos son algunos consejos que a medida que los apliquemos ayudaremos a cuidar nuestro planeta. Disminuir el gasto de energía eléctrica apagando los aparatos electrodomésticos completamente cuando no se estén utilizando. Botar la basura en su lugar aplicando el reciclaje. Respetemos el hábitat de nuestros animales. Realicemos un uso adecuado del agua. Como podemos ver, son muchas y sencillas las acciones que podemos hacer para salvar nuestro planeta. ¡Suscríbete al canal!